Me, 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 me Once again Bueno, bueno mi gente, yo les traigo un videito de como.. Pintar sus zapaticos viejos O sea, ellos están viejos por arriba Por eso, según uno los lava, ellos pierden el color Pero ellos están en poco uso Si se fijan, están en poco uso de eso Esto pasa es que uno lavando lo veces Quitando desde que su sitio hay Se ponen así feo pero ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a pintar de negro como puede no se va, yo lo puse aquí Makin-T en origen para que la pintura no me suce la suela le puse un poquito de Makin-T ahí también aquí ahí, y ahí y yo lo voy a pintar de negro en este caso y pintura de... ya se pinta el cuadro no te voy grre brinquen 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 bastante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video